La destitución de Jorge Sampaoli por parte del Sevilla, la primera creo que es directa. ¿Crees que es justo? ¿Crees que era necesario el cambio de técnico? La situación del Sevilla era complicada. Tuve la oportunidad de saludar a Monchi y Pepe Castro en la previa de unido y las caras eran de preocupación, de una situación en la que vienen de pasar a cuartos de Europa League y sin embargo no te da tiempo para poderlo disfrutar porque la situación en Liga es compleja, es de dudas porque sí que muestra algo más de solidez en el Pizjuán pero cuando sale afuera, tanto en Europa League como en Liga, no se le ve un equipo sólido. Se le ofrecen muchas dudas. El Sevilla ahora mismo está en una situación que hace muchos años que no vive que es la realidad de poder descender a segunda división. Tú, Javi, llegas al Sevilla FC en el año 2000 en segunda división. conoces lo que es el Ramón Sánchez Pizjuán Nervión en segunda división. Después es cuando llegan las mejores épocas de las que tú evidentemente empiezas a formar parte, empiezas a gestar esa época de títulos. Pero para el que no conozca la realidad del Sevilla de hace 20 años jugando en segunda división, ¿cómo ha cambiado este club desde el último descenso hasta hoy que vuelve a pelear por esos puestos? Bueno, la evolución ha sido tremenda. Esto fue hace más de 20 años, 20 temporadas en las que Sevilla ha crecido muchísimo. Quizás aquel grupo en el que me incluyo sentimos un poco las bases de este Gran Sevilla con Caparrós. Estuve cinco temporadas en las que conseguimos el ascenso quedando campeones de la segunda división, que era una segunda división muy dura con Betis, Tenerife y Atlético Madrid, que incluso quedó fuera de los puestos de ascenso y tuvo que estar un año más en segunda. Y la segunda división ahora mismo es súper exigente. La afición de Sevilla lleva muchas temporadas viviendo cosas muy importantes con títulos y estando siempre arriba luchando por Champions. Y una mala temporada de Sevilla puede ser que a la mitad de la tabla y estar peleando por una de las tres competiciones, pero no estar luchando por los puestos de defensa. Ahora mismo está en un momento en el que cuanto antes se den cuenta a todos, tanto a Cicillo, al club como a jugadores, del momento en el que están y que tienen que sacarlo adelante, será mejor para prevenir los momentos difíciles realmente que pueden llegar a final de temporada, cuando todo esté mucho más apretado. Y si no consigues abrir brecha con los equipos que están abajo, hay algunos que ya tienen experiencia en esa situación. Sin embargo, en Sevilla no la tiene. Getafe ya es la tercera temporada, que está luchando por no bajar, el Cádiz igual. Hay equipos que están quizá más habituales que no en Sevilla, que puede sentir la presión del Pizjuán. Ahora mismo el Pizjuán está con su equipo, está en muerte, es una afición exigente, pero que se da todo en los momentos de partido. Pero que ha llegado la situación en la que pueda haber dudas de si salva o no la categoría, se le puede venir en contra a los propios jugadores dentro del campo porque puede aparecer el nerviosismo y realmente para un club como es Sevilla, el poder pensar que no está la próxima temporada en la Liga sería muy duro. Parece que el entrenador que va a llegar es José Luis Mendilibar. Hablabas de eso, de darse cuenta a todos, club, equipo y afición de la realidad que es luchar por ese descenso. José Luis Mendilibar es un técnico totalmente acostumbrado a esas batallas, prácticamente en todos los equipos en los que ha estado ha tenido que luchar y pelear por salir del descenso. ¿Cómo puede ayudar un entrenador de este tipo con esta mentalidad a hacer figurarse a todos los elementos del Sevilla FC de cuál es su lucha actual? Porque parece que Sampaoli y Lopetegui no eran técnicos habituados a esta lucha. Sí, bueno, comentábamos que Mendilibar es un entrenador con las ideas muy claras y que quizá en este momento de la temporada el Sevilla necesita eso. Un entrenador que el mensaje que lleve a los futbolistas sea claro, conciso, práctico y luego que tiene el Sevilla futbolistas idóneos para llevarlo a cabo. La situación del Sevilla, ¿por qué está en estos momentos luchando por evitar el descenso? Yo creo que es un análisis no fácil. Yo creo que intervienen distintos factores, tanto en planificación del proyecto en el que empezaba Lopetegui, consideran que hay que dar un cambio cuando ya la temporada anterior ofrecía dudas. Las bajas importantes, sobre todo en el eje de la defensa, que han sido jugadores clave para el rendimiento del Sevilla en las últimas temporadas, como son Koundé y Diego Carlos. Las lesiones, futbolistas que llegan en zona defensiva que por lesiones y por rendimiento no consiguen suplir esas bajas. Y luego la idea de un nuevo entrenador que para mí lleva tiempo el que lo puedan llevar a cabo. Y esas bajas en defensa, más la complejidad en salida de balón, cambio de posiciones, hace que el Sevilla ahora mismo ofreciera bastantes dudas, no consiguiera tener una regularidad que le permita salir de esos puestos que lucha por evitar el descenso. Y al final se ha juntado todo, los jugadores también que no están acostumbrados a vivir esas situaciones, la distracción de la Europa League, que estás en cuartos, lo que supone que el Sevilla siempre que juega los cuartos de Europa League consigue ganar la competición. Bueno, yo creo que son muchos factores que hacen que no acabe de centrarse realmente el Sevilla en lo que tiene entre manos, sobre todo en Liga. ¿Y cuál crees que debería ser la posición del Sevilla para con la Europa League? Es decir, apartarla visto la magnitud del rival o ir a competir al 100% en la única competición que ahora mismo le otorga posibilidades reales de ganar un título. Porque sería curioso, pero el Sevilla estar en una posición de que ahora mismo puede bajar a segunda división y a la vez podría estar jugando Champions por ganar la Europa League. Porque como tú has dicho, cada vez que el Sevilla llega a cuartos, gana la competición. Es una tesitura complicada para Mendy Lieber que, si no me equivoco, nunca ha entrenado a un equipo europeo. Sí, realmente es surrealista la situación en la que se encuentra el Sevilla. Porque aunque tienes una situación muy complicada, difícil y que puede ser, sobre todo en Liga, una decepción, un fracaso, sin embargo, la vía Europa League te puede llevar a ser una temporada exitosa. Porque entras en Champions y ganas un título. No hay nada mejor para el sevillismo que poderlo conseguir. Realmente yo creo que eso ahora mismo queda aparcado y el principal objetivo es salir de esos puestos de abajo, que te entra el miedo y no te deja disfrutar realmente lo que pueden ser unos cuartos de Europa League. Han tenido una oportunidad muy buena porque tú ganas en Getafe, el siguiente partido es contra el Cádiz. Puedes abrir cierta brecha con los equipos de abajo y te puedes centrar y disfrutar unos cuartos de Europa League. Sin embargo, ahora mismo la eliminatoria contra el United puede llegar a ser un problema. Podría ser un partido de ilusión, de disfrute para la afición, una temporada muy dura. Sin embargo, el tener a las vistas esas dudas que ofrece el equipo en Liga puede hacer que también el equipo no dé el máximo rendimiento y que en Europa League tampoco se pueda conseguir hacer una buena eliminatoria contra el United. Lo primero que viene ahora mismo es un Cádiz-Sevilla con unas urgencias tremendas. Un partido entre dos clubes que están bajo en la clasificación luchando por no descender. Seguramente una victoria del Sevilla en ese partido después de la llegada de Mendilibar. Hombre, no digo que sea definitivo, pero puede calmar muchísimo las cosas. Tal y como está ahora mismo el descenso de cercano y de apretado puede marcar tener cinco o seis equipos por debajo. Y no sé si el Sevilla, o crees tú que el Sevilla o Mendilibar va a buscar, como decías tú, ese 4-4-2, ese quizá pragmatismo, juego un poco más directo, buscar esos centros, buscar esa incidencia por banda que tiene con jugadores como Brian Hill que pueden encontrar seguramente muy fácil y muy directo a los delanteros. ¿O vamos a ver algo más similar a lo que estábamos viendo anteriormente? No, yo creo que va a ser estilo Mendilibar que hemos visto en las últimas temporadas en la Liga. Porque además el Sevilla tiene jugadores para ello. Tienes laterales como Navas y Acuña, jugadores que son capaces de sacar muchísimos centros. Tienes a Brian y Ocampos, incluso Susos, y juega a pierna cambiada también, capaces de poner muchos centros al área. Y futbolistas que puedan llegar de segunda línea y grandes rematadores como son Rafa Miri y Nesiri. Por lo tanto, va a ser muy importante también los jugadores que recupere en línea defensiva, específicos en la posición de central, porque las bajas también marcan mucho lo que puede hacer el entrenador. Y claro, a vistas de una final contra el Cádiz. Quizás el cambio viene también dado porque tienes dos semanas para poder trabajar con el nuevo entrenador debido al parón de selecciones. Estábamos preguntándonos antes, ya esto es un poco fútbol ficción, si al sevillismo, si al Sevilla como club le dieran a elegir entre salvarse y caer eliminado de la Europa League o ganar la competición y descender, ¿qué crees que sería más interesante? Porque al final es un título, es el ingreso económico que recibes por la Champions League, pero sí, es caer a segunda división, cosa que tú conoces bien porque has jugado con el Sevilla en segunda y pudiste ascender en el último ascenso logrado. No sé ya, a estos niveles de economía en los que nos movemos en la actualidad, ¿qué sería más rentable? Lo más rentable históricamente y por prestigio es que el Sevilla la próxima temporada esté en primera división. O sea, todo lo que no sea eso va a ser un fracaso, va a ser muy duro para el sevillismo y yo no me lo imagino, no me lo imagino al Sevilla perdiendo la categoría. Todo lo demás son logros, son premios que seguramente el Sevilla volverá porque tiene capacidad para ello, pero en una temporada en la que surgen problemas tienes que solucionarlo, conseguir salvar la categoría lo más dignamente posible y que esta pesadilla finalmente termine cuanto antes y ojalá le dé tiempo para poder disfrutar del Europa League. Pero ahora mismo todos los sentidos tienen que estar puestos en la final que tienen en Cádiz e intentar sacar ese partido. ¿Crees que esta temporada vamos a tener el descenso de algún histórico? No sé si el Sevilla, que ahora mismo de los tres más grandes que están ahí es el que más lejos está del descenso, pero vemos al Valencia ahora mismo en puestos de la quema y vemos al Español también muy cerquita. ¿Crees que puede haber algún susto, alguna sorpresa? Bueno, todos están ahí. A mí realmente cuando me dicen de hacer pronósticos la que más me cuesta siempre es la del descenso porque lo más duro para un futbolista y para un club es perder la categoría y siempre lo hago desde el respeto y desde tener, bueno, ponerme su piel también, ¿no? Porque en algún momento de mi carrera deportiva me ha tocado también luchar por evitar la categoría y para mí son los momentos más difíciles, sin duda, como futbolista. Y seguro que los jugadores del Sevilla, la afición y el club lo están pasando mal. Igual sucede en el Español, en Valencia, Getafe, Cádiz, todos ellos están luchando por el mismo objetivo que es salvar la categoría y no es de menos la historia o el club que a priori pueda ser más importante por títulos, por afición, por trayectoria, sino que todos tienen lo mismo en juego y todos merecen también poder salvar la categoría. Y tú que has estado en los dos bandos, en clubes que han luchado por títulos, que han estado en competiciones europeas y también veces que has luchado por el descenso, ¿crees que sí que hay jugadores, eso que decimos a veces, como más acostumbrados a pelear por esas zonas bajas que en las últimas jornadas de una temporada con peligro de descenso, pues no sé, se pueden hacer más fuertes mentalmente o la presión les puede afectar menos y otros jugadores, como en este caso Valencia y Sevilla, poco acostumbrados a esos momentos de la temporada donde les puede entrar el miedo, las dudas, ¿o crees que eso realmente no es así? Y tú que lo has comprobado, ¿qué lo puedes decir? Y que pasa porque realmente no es lo mismo quizás la presión por ganar un título o por estar arriba que la de perder la categoría. Perder la categoría es una responsabilidad, es lo que tú te has ganado durante mucho tiempo, mucho esfuerzo, la que se ha ganado el club también y los trabajadores del mismo, ¿no? Al final solo se ven los futbolistas, pero hay mucha gente que saldría perdiendo, los aficionados también, entonces esa responsabilidad no todo el mundo la lleva de la misma manera. Por lo tanto, siempre que es conseguir cosas bonitas, sí, bueno, está muy bien, pero al final es un premio, pero lo demás estás perdiendo lo que ya has ganado. Te están quitando parte de lo tuyo y realmente ese miedo y esa responsabilidad no todos los futbolistas la llevan de la misma manera y hay que tener mucho carácter, mucha personalidad para querer el balón y para sacar la situación adelante. Implica más que solo lo futbolístico, no, que lo mental es muy importante.